En el programa de hoy, Obispos Españoles manifiestan su preocupación ante llegada masiva de inmigrantes al país. Y también en España lanzan campaña Fuera de mi Casa en el marco del Día de la Familia. Además, Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia juicio entre profesora ex monja con atracción al mismo sexo y el Estado de Chile. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Inicemos el programa contándoles que los obispos en España manifestaron su preocupación ante la llegada masiva de inmigrantes al país. Veamos. Esta semana el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española envió un comunicado en el que manifestó su preocupación ante la situación que se está produciendo en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en el norte de África. Hay que tener en cuenta que han llegado muchísimas personas a la ciudad y que nunca hemos tenido una llegada de tal magnitud. Es decir, la ciudad pues sí que tiene medios y que tiene recursos para atender a todas las personas llegadas a costa, pero obviamente nunca te esperas que pase una situación de estas características. Bajo este contexto, en la carta firmada por el responsable del Departamento de Migraciones del Episcopado Español, Monseñor José Cobo, el prelado aseguró que apela al valor supremo de la vida y la dignidad humana. Asimismo, invitó a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclamó a todos los niveles la mejor política puesta al servicio del bien común. Por su parte, Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana del Episcopado, insistió en que la desesperación y la búsqueda de una vida digna por las familias empobrecidas y menores no debe usarse como instrumento político. Cabe mencionar que desde el pasado lunes, más de 8.000 personas procedentes de Marruecos, muchos de ellos menores de edad, entraron en la ciudad española de Ceuta a pie, a nado o en balsas, por la relajación de los controles de Marruecos en la frontera. Siguiendo con Noticias desde España, nos vamos con nuestra corresponsal, Blanca Ruiz, que nos informará sobre la campaña Fuera de mi Casa, que fue lanzada por el Foro de la Familia en el marco Valga la Redundancia del Día de la Familia. Adelante, Blanca. Hola, amigos. Les saludo desde España. Hoy comenzamos con la celebración del Día de la Familia, que tuvo lugar el pasado 15 de mayo. Con motivo de esta fecha, el Foro de la Familia lanzó la campaña Fuera de mi Casa, con la que pretenden recordar las funciones sociales de esta institución y denunciar la intromisión del Gobierno en la esfera íntima de las familias, vulnerando la libertad de los padres para educar a sus hijos como mejor consideren. Javier Rodríguez, director del Foro Español de la Familia, aseguró que seguirán trabajando sin descanso para crear herramientas que canalicen el clamor social en defensa de la libertad y la familia. Rodríguez también recordó que a las familias se le exige esfuerzos que no se ven correspondidos por los gobernantes, como la subida de impuestos o la eliminación de ayudas por hijo a cargo, entre otros. También queremos hablarle de Amparo Portilla, una mujer española que tuvo 11 hijos y que recientemente el Papa Francisco nombró venerable. En una entrevista, su cuñada, Rosa Ciriquiain, destacó la bondad sin estreidencias de esta mujer y como siempre se preocupaba por todo sin dar importancia a sus actos. Amparo siempre estuvo comprometida con la pastoral familiar, se apoyaba en Dios con una confianza que cultivó en la misa diaria y que le ayudó a vivir, con sentido cristiano, un doloroso cáncer de pulmón que le detectaron en 1994 y por el que falleció dos años después. La cuñada de Amparo destacó que sabía perdonar, querer, acompañar. Era una mujer muy normal, muy cariñosa, alguien especial. Y lo hacía porque se apoyaba en Dios, en la Virgen, de la que era degotísima. Y todo lo que le pedía, la Virgen se lo concedía. Y también les cuento que gracias al avance de la vacunación, en España poco a poco van comenzando a celebrarse actos públicos, como por ejemplo partidos de fútbol o baloncesto. Por eso el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, pidió que también se realizaran actos públicos de culto, como por ejemplo las procesiones. Monseñor Demetrio Fernández aseguró que no llegaremos a la libertad religiosa hasta que no podamos expresarnos en público como los demás, sin ningún privilegio, con todas las medidas sanitarias y sin ninguna excepción. Pero destacó que necesitamos expresar públicamente en las calles la fe que profesamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. En otras noticias les contamos que hace poco se realizó la Audiencia General en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el Estado de Chile y Sandra Pavés Pavés, una mujer con atracción al mismo sexo que fue monja y profesora de religión, y a la que una diócesis chilena no le renovó su certificado de idoneidad para enseñar este curso, luego que hizo público que vivía con su pareja. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con Tomás Enríquez, director jurídico para América Latina y el Caribe de ADF International. Tomás, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, Eddie. Muchas gracias por la invitación. Tomás, primero que todo nos podrías comentar qué sucedió en el caso de Sandra Pavés y por qué esto ha sido elevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Sandra Pavés era, y sigue siendo el día de hoy, una profesora, una mujer que obtuvo un título profesional de educadora en Chile durante los años 80. Ella, a partir del año 1991, se encontraba bajo un contrato de trabajo con un establecimiento educativo dependiente de la Municipalidad de San Bernardo, en Chile, y en la cual ella impartía, en un inicio, clases de religión católica. En Chile, como en muchos otros países de la región y del mundo, los profesores de religión confesional, en este caso de la fe católica, deben obtener un certificado de unidad expedido por la autoridad de la comunidad religiosa, en cuyo nombre pretenden enseñar, que certifique de que ellos son moral y profesionalmente idóneos para poder representar a esa comunidad. En el caso de Sandra Pavés, a ella se le había extendido un certificado de unidad, que el obispo de la diócesis de San Bernardo revocó el año 2007, cuando se tomó conocimiento de que ella era parte o participaba de una relación de pareja con otra mujer, y no estando ella en reconocimiento de que su situación era contraria a los deberes de castidad y, en última instancia, pecado, en los términos de la Iglesia Católica, de la manera de que no se le podía otorgar su certificado. Al revocársele, ella no podía seguir impartiendo la clase de religión católica en el mismo establecimiento, pero tenía la posibilidad de impartir otras asignaturas o incluso hacer clases de religión de otras comunidades de fe distintas, si es que ella sí lo hubiera escogido. Ella nunca perdió su empleo, al revés, fue promovida a un cargo directivo dentro del mismo establecimiento educativo, en el cual permanece hasta el día de hoy. Y, sin embargo, ella reclama ante la Corte Interamericana, como lo hizo antes en Chile, que el Estado chileno ha permitido que la Iglesia Católica la discrimine injustamente por no permitirle hacer clases de religión católica en ese mismo establecimiento educativo. ¿Y cuál es la compensación que pide Sandra Pavés Pavés? Bueno, en este caso, ella pide primero que la Corte reconozca de que ella fue discriminada de manera injusta y arbitraria en razón de su orientación sexual, cosa que tanto la Iglesia Católica ha negado como el Estado ha señalado que no se ajusta a lo que efectivamente pasó. Y ella, como reparación, en un caso que por lo demás se había iniciado en el año 2008, es decir, casi hace ya 13 años atrás, ella pide no solamente una compensación económica, sino que también la Corte declare que la existencia de clases de religión confesional en los establecimientos educacionales públicos en Chile y en toda Latinoamérica sería contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ella solicita, a su vez, que se le reestablezca en el ejercicio de la función como profesora de religión católica en el mismo establecimiento en el cual estaba, que en todo caso ha perdido oportunidad precisamente porque ella está a punto de retirarse de su empleo. Y por último, ella solicita que el Estado de Chile sea condenado y se le ordene de que, en caso de que se sigan realizando clases de religión confesional de cualquier denominación, aquellas personas que estén autorizadas para expedir certificados de unidad deban ser sometidos a cursos o capacitaciones, como se les denomina por ellos, respecto de sus obligaciones sobre la no discriminación por orientación sexual. Dicho de otra manera, sería reeducar, en el caso de la Iglesia Católica, a los obispos para tratar de hacerlos caer en cuenta de que no pueden tener una visión moral crítica respecto de las actividades o conductas de las personas que tienen atracción del mismo sexo y que actúan sobre esa atracción. Ante este contexto, Tomás, ¿cuál consideras que sería el impacto que ocurriría en el país de ser emitido este fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile? Bueno, si en definitiva la Corte le diera la razón a Sandra Pávez y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ellos lo piden, el efecto no sería solamente limitado a Chile, sino que lamentablemente alcanzaría toda la región y en todos los estados que se encuentran sujetos a la jurisdicción de la Corte, porque ella ha pretendido que sus fallos son obligatorios no solamente para el Estado que participa de un caso, sino que para todos por igual. Por supuesto, no tenemos cómo saber cuál va a ser el resultado. Desde ADF Internacional hemos trabajado y esperamos que la Corte reconozca, porque no podría sino hacerlo, las protecciones a la libertad religiosa. Pero en un escenario adverso, esto podría significar desde la exclusión de las clases de religión confesional, de los establecimientos educativos públicos o que reciban financiamiento público, hasta el hecho de que el Estado, o que la Corte sostenga que el Estado afirmativamente debe intervenir en las decisiones de contratación de las distintas comunidades religiosas para hacer primar el principio de no discriminación por sobre la libertad religiosa de manera a priori, de forma categórica. Y eso, por supuesto, sería un resultado a nuestro juicio inaceptable, contrario al derecho internacional de los derechos humanos, contrario a lo que han establecido otros tribunales internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos, pero ciertamente es un riesgo del cual estamos presentes. Tomás Enríquez, director jurídico para América Latina y el Caribe de ADF International, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Gracias, Tomás. En otras informaciones, fue publicado el libro Diario en Prisión del Cardenal George Pell, quien estuvo encarcelado injustamente por una denuncia de abuso sexual, siendo declarado inocente tiempo después. Conozcamos los detalles del texto. Hace poco, Ediciones Palabra publicó el libro Diario en Prisión, el cardenal recurre la sentencia del ex prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, cardenal George Pell, quien estuvo injustamente encarcelado en Australia por un delito que no cometió y del que fue declarado inocente. He conseguido una escoba y he barrido mi pequeña celda. Quedan salpicaduras de pintura en el suelo, no hay cortinas y el retrete está descubierto, a menos de un metro de donde escribo. Pero de momento, este es mi hogar. Son algunas de las líneas que se puede leer en el diario. En esa línea, en la sinopsis del texto, Ediciones Palabra relata que, llevado a la cárcel esposado, tras su sentencia del 13 de marzo de 2019, el purpurado australiano de 78 años comenzó con lo que se suponía que serían seis años de cárcel por delitos históricos de agresión sexual, de modo que soportó más de 13 meses en confinamiento solitario antes de que el Tribunal Supremo de Australia votara por 7 a 0 para revocar su sentencia. Asimismo, la sinopsis del libro indica que el cardenal Pell llenó elocuentemente las páginas de su diario con sus conocimientos espirituales, experiencias en la prisión y reflexiones personales sobre los acontecimientos actuales, tanto dentro como fuera de la iglesia, así como con conmovedoras oraciones. Para los interesados en adquirir el libro, pueden ingresar a www.palabra.es. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Obispo Castrense del Perú pide a Dios que libere al país del comunismo y también Iglesia y Nicaragua piden no incluir aborto en agenda electoral porque la vida no se negocia. Ya volvemos con más información en WTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Lima, Alessandra Rojas, que nos trae información sobre el Obispo Castrense peruano que ha pedido a Dios que libra a la nación del comunismo. Adelante, Alessandra. Hola, amigos. Reciban un cálido saludo. Para iniciar con el reporte de las noticias, les cuento que el Obispo Castrense del Perú pidió a Dios que libre al país de la amenaza del comunismo. Así lo indicó Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia en una opinión personal e informal publicada en redes sociales y en el sitio web de la Federación de Periodistas del Perú. La reflexión por parte del prelado se da en el marco de la segunda vuelta de elecciones que decidirán al próximo presidente de la nación hasta julio de 2026. Como se recuerda, en este proceso se disputan Pedro Castillo del partido marxista-leninista Perú Libre, el cual, según Willax TV, tiene varios virtuales congresistas que tienen algún tipo de nexo con el terrorismo en el país y la candidata Keiko Fujimori del partido de derecha Fuerza Popular, investigada por presunto lavado de activos. En ese contexto, Monseñor Vera afirmó que cree que no se puede ni se debe rendir honores a un comunista, ya que de hacerlo nos convertimos en cómplices de la tragedia vivida con los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA en décadas anteriores. Al respecto, el obispo castrense del Perú manifestó que él sabe lo que es Sendero, ya que vivió en Puccio, Ayacucho, del año 1987 a 1990 y pudo presenciar cómo mataron a la gente de los pueblos sin piedad. En ese sentido, Monseñor Vera expresó que la situación actual en la que está el país remueve todo su pasado y ante esto, afirmó que considera que Keiko es la única opción ya que tendrá la oportunidad de reparar el pasado, mientras que Castillo quitaría a los peruanos las opciones de libertad y nos sometería a un campo de batalla comunista. Continuando con la información, les cuento que el padre Emerson Belaizosa, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Amancaes, ubicada en Lima, apeló a la solidaridad de las personas para donar oxígeno a los enfermos con coronavirus que se encuentran en los cerros del distrito del Rimac, caracterizado por ser una de las zonas más pobres de la ciudad. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el padre Emerson, párroco de San Juan Bautista de Amancaes. Llevamos más de un año con esta pandemia aquí en San Juan de Amancaes y soy consciente y lo estoy viviendo como muchas familias son enlutadas, como muchas familias sufren por adquirir un balón de oxígeno. Es muy difícil en estas circunstancias. Es por ese motivo que nuestra parroquia San Juan Bautista de Amancaes juntamente con los dirigentes de estos sectores está lanzando una campaña Respira San Juan. Esta campaña será todo el mes de mayo para recolectar 50 mil soles y así adquirir estos balones de oxígeno para poder contribuir con las familias necesitadas. Únanse a esta campaña. Seamos solidarios. Hoy por mí, mañana por ti. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias Alessandra Rojas. Gracias Alessandra. Continuando con las noticias les contamos que en Nicaragua la Comisión de Justicia y Paz pidió no incluir el aborto en la agenda electoral con mira a las próximas elecciones nacionales. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua por medio de un comunicado señaló que el crimen abominable del aborto no debe ser un tema de agenda para las elecciones generales de noviembre de 2021 porque la vida humana no se negocia sino que se defiende y se promueve. En ese contexto dejó en claro que frente a las corrientes actuales que apoyan el aborto la eutanasia y la pena de muerte es oportuno recordar que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos y que desde el momento de la concepción existe un niño un ser humano que tiene elección a vivir. Asimismo explicó que los derechos humanos no son asuntos religiosos sino derechos inherentes a la naturaleza humana que no es una concesión ni regalo que da el Estado. Finalmente la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua pidió la intercesión de Dios para que en Nicaragua el vientre materno sea el lugar más seguro para los niños no nacidos y la familia lo sea también para aquellas personas cuya vida se encuentra disminuida o debilitada. Cabe mencionar que las próximas elecciones en Nicaragua se realizarán el domingo 7 de noviembre de este año en las que se renovará el cargo del presidente actualmente ocupado por el exguerrillero y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional Daniel Ortega Saavedra. Recientemente el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link invitó a participar este 22 y 23 de mayo de Auténtica un congreso virtual que reunirá mujeres católicas de diversos países para revalorar la feminidad auténtica de la mujer desde la fe para darnos todos los detalles sobre este interesante evento está conectado con nosotros Silvia Ordóñez directora de proyectos y estrategia de Catholic Link y quien antes estuvo con nosotros en conducción Silvia que gusto volver a verte y tenerte con nosotros en el programa otra vez Eddie muchísimas gracias estoy súper contenta de estar aquí esta vez al otro lado de la pantalla pero igual con el mismo cariño de siempre Silvia cuéntanos primero que todo cómo nació la idea de hacer este congreso para mujeres católicas y cuál es su principal objetivo bueno en realidad hemos estado viendo en Catholic Link que hace falta un espacio así para las mujeres pero en especial para las mujeres católicas y las razones principales yo diría que son dos una porque últimamente hemos visto que se presentan mensajes muy confusos incluso muy negativos con todo el tema de la ideología de género y los grupos feministas radicales y creo que era hora de hacer algo alguna propuesta que nos ayude a ver el lado femenino de manera mucho más positiva y también por otro lado porque pensábamos que era muy importante abrir el diálogo sobre otros temas que como mujeres católicas tenemos en común y que no muchas veces existe el espacio para abrir ese diálogo entonces esas realmente fueron las razones por las que nació este congreso en ese sentido dinos por favor cuáles son los temas que abordarán en este congreso y quiénes serán las expositoras que participarán bueno tenemos la suerte de contar por ejemplo con María Alejandra Muñoz que es la vicepresidenta del Ecuador y ella nos va a hablar un poco de justamente cómo una mujer católica se puede desenvolver en política siempre y cuando mantenga sus valores por otro lado también tenemos otros temas en el ámbito profesional está Nuria Chinchilla que es una profesora reconocida del IS Business School en España y ella nos hablará justamente de la conciliación de los roles entre la vida familiar y vida profesional y por último también tenemos algunas personas por ejemplo está Mari Carmen Pérez que es una psicóloga mexicana que es practitioner del método Creighton quien nos hablará justamente del ciclo femenino y también de la sexualidad entonces como ves son temas muy variados y muy amplios los que vamos a tener finalmente sirve en este mes de María ella que es ejemplo de mujer ¿cuáles son las virtudes que consideras que las mujeres deben imitar de la madre de Dios? bueno María realmente es la mujer ejemplar como bien dices es de hecho la patrona de este congreso desde el inicio la virgencita de Guadalupe especialmente nos ha acompañado en el congreso y pues ¿qué te puedo decir? es la mujer modelo en todo sentido como madre en el congreso también existe una parte de crecimiento espiritual entonces qué importante mirar su relación con Dios y de alguna manera tratar de imitarla y otra virtud que se me ocurre también es ahora como esposa y todas las virtudes y esa maravillosa forma de convivir también con José dentro de la virginidad de ambos que es maravilloso y podríamos hablar horas de todas esas virtudes que como mujeres quizás un poquito podemos tratar de imitar Silvia Ordoñez directora de proyectos y estrategia de Catholic Link gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que no se han inscrito no se olviden que pueden hacerlo a través de auténtica.catholiclink.com slash inscripción las esperamos gracias Silvia y antes de finalizar el programa veamos un poco de lo que se vivió en la ceremonia de beatificación del fundador de los salvatorianos hace unos días en Roma recientemente el fundador de la sociedad del divino salvador salvatorianos padre Francisco María de la Cruz Jordán fue beatificado en Roma la ceremonia se realizó en la basílica de San Juan de Letrán y fue presidida por el vicario del papa para la diócesis de Roma cardenal ángelo de Donatis en su homilía el purpurado destacó tres aspectos de la vida del beato Jordán que son la importancia de meditar las sagradas escrituras el anuncio apostólico para salvar a todos y la comunión apostólica al respecto el cardenal de Donatis expresó que la semilla de la vocación apostólica del beato francisco germinó con el estudio y la meditación de la palabra algo que se evidenció en sus propósitos personales recogidos en su diario espiritual en esa línea al referirse a la obra misionera del beato de la Cruz Jordán que fue anunciar a todos para salvar a todos el cardenal de Donatis añadió que el tiempo en que vivimos necesita un anuncio de amor por lo que es indispensable recordar también la perspectiva de salvación una mirada hacia el cielo para superar el vacío la apatía la indiferencia y la superficialidad es preciso mencionar que el proceso de la causa de beatificación del sacerdote alemán se inició en 1942 en 2011 el papa benedicto 16 reconoció sus virtudes heroicas declarándolo venerable y años después el 19 de junio de 2020 el papa francisco aprobó su beatificación tras reconocer un milagro atribuido a su intercesión y es todo por hoy amigos gracias por haber estado con nosotros no dejen de seguirnos en las redes sociales y en www.tnnoticias.com hasta pronto chau